Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Por dejar escapar el engancho, fuimos solos, fuimos un par de locos, por dejarlos tirar y matar, vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviendo su intención, vamos a lograr un amor a medida otra vez. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y que tú ni yo supimos volar.